De amor como el vestido, no hay dos en la vida No hay más que se busque, no hay más que se esconde Tú duermes conmigo, conmigo grita las noches Y quieras ganar, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres el feliz, no mi tensión A veces regreso por abajo de angustia Y llena de besos y caricia angustia Tú estás dormida, no sientes felicidad Solo en mi pecho me vuelvo contigo Al suelo despierto, tú no estás conmigo Solo en mi pecho, solo en mi amor Y llena de besos y caricia angustia 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 Y llena de besos y caricia angustia